Ayer se estrenó en el Congreso de los Diputados de España la medida de los dichosos pinganillos, que permite tener un congreso plurilingüe, plurinacional, donde cuatro idiomas reconocidos, si no me equivoco, van a ser protagonistas y se va a permitir a cada diputado poder hablar en su idioma natal. He escuchado de todo al respecto de esta medida, que si es un gasto innecesario de dinero que podría ir a los contribuyentes, que si es una medida para separarnos como nación, que si a la larga todo esto se va a abandonar porque no es operativo y es muy incómodo, que incluso se trata de una medida para fomentar la cultura y la aceptación de las distintas realidades regionales y lingüísticas, por tanto un enriquecimiento lingüístico de España. ¿Y si te dijera que esta medida no tiene nada que ver con todo esto y que tiene un trasfondo de manipulación psicológica que tiene mucho más que ver con tu empobrecimiento y tu desempoderamiento como ciudadano? ¿Y si te dijera que todo esto está más relacionado con otra noticia, que tiene que ver con la donación de 140 millones de euros que Pedro Sánchez ha prometido a la Agenda 2030 en los próximos años? ¿Quieres saber la relación entre todo esto? Venga, vamos con el vídeo. Bueno, esta es la imagen final de lo que han sido los pinganillos devueltos al escaño del excelentísimo señor don Pedro Sánchez Castejón en el Congreso de los Diputados por parte de los diputados de Vox que abandonaron el Pleno en el momento en el que uno de los primeros diputados inició a hablar en su idioma, creo que era en euskera, si no recuerdo mal. Y esta imagen contrasta con otra noticia que pude leer casi de refilón en los periódicos y en las redes sociales ayer, que tiene que ver con que Pedro Sánchez se compromete en la ONU a donar 140 millones de euros para la implementación de la Agenda 2030 en los próximos años y además ha ofrecido a España como sede de la Cumbre de Financiación de los Mismos que se celebrará en 2025. ¿Y si te dijera que todo esto tiene una relación? ¿Y si te dijera que la medida de los pinganillos tiene más que ver con la Agenda 2030 y con un progresivo desempoderamiento de los ciudadanos antes que con el tema de los regionalismos? Sí, porque he podido hilar fino y entre líneas entre estas dos noticias y al final he llegado a la conclusión que cuál es el real motivo por el que algunos partidos políticos piden que los diputados puedan hablar en su idioma natal, en su idioma regional, por así decirlo, ante el Congreso. Esto no tiene nada que ver con ofrecer una España plurilingüe, no. No tiene nada que ver con tener acuerdos con traductores, empresas de tecnología para hacer ahí intercambio de dinero. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver ni siquiera con el hecho de separarnos como nación de una manera directa. El real motivo es que algunos partidos políticos muy influyentes en el actual gobierno llevan ya años en sus propias regiones fomentando el nacionalismo. Al haber fomentado ya el nacionalismo, gozan de una primera generación de próximos, futuros, inminentes votantes que no hablan español, que se han educado prácticamente la integridad cultural y lingüística de su región, ya sea Cataluña, ya sea País Vasco sobre todo. ¿Esto qué supone? Supone que esas personas, cuando escuchan a sus políticos hablando en el Congreso, no les entienden cuando hablan en español. Por tanto, necesitan hablar en su idioma para poder ser entendidos por sus propios votantes. Y esta es la principal razón. Necesitan ser entendidos por sus propios votantes para que más votantes les voten. ¿Cómo van a votar, por ejemplo, los catalanes que hablan solo catalán? ¿A diputados y partidos que ven en la tele y que hablan español? No, no les vale. Entonces necesitan tener ese punto de conexión con esos ciudadanos. Pero es más, al producir esto, por el otro lado producen otro efecto del que son plenamente conscientes. Que el resto de españoles vamos a desconectar de lo que están diciendo o hablando. ¿Por qué? Porque en el fondo España no es una nación muy acostumbrada a leer los subtítulos. Cuando tú vayas a ver a través de un telediario a alguien o vas a escuchar a alguien que habla un idioma que no es el tuyo en España, desconectas. No vas a mirar la pantalla y hacer un esfuerzo doble para leerlo. Por tanto, no te vas a enterar de lo que ellos dicen o hacen. Esto les va a permitir mostrarse en el Congreso solo para sus electores y automáticamente ganarse la desconexión, la desatención de los demás. Y esto que les permite, les permite hacer y tomar las medidas que quieren para sus propios electores sin tener prácticamente el control y la visión crítica del resto de electores españoles que van a desconectar. Lo que quieren producir es una desconexión progresiva del ciudadano que no habla esos idiomas, de lo que es la actividad política. Que haya menos ciudadanos de habla castellana que se interesen por lo que ocurre en el Congreso. De manera que así pueden seguir perpetrando sus propios fines y defendiendo sus propios intereses nacionalistas. Además de tomar otras medidas que, ante un ojo crítico del ciudadano que ya ha desconectado en general de la vida política, podrían ser muy polémicas. Y una de ellas es precisamente la noticia de ayer que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, se ha comprometido ante la ONU a donar 140 millones nuestro de los contribuyentes españoles. Me incluyo yo, que soy italiano, porque pago los impuestos aquí. Para implementar la Agenda 2030. Dinero que tú no has elegido que Pedro Sánchez done y lance fuera de España. Pero que se va a ir y no va a ser devuelto para la educación de tus hijos, para la sanidad, para las infraestructuras. Dicen que los youtubers que se van a Andorra no pagan los impuestos aquí. Dicen esto. Y entonces no son solidarios. Y esto va en detrimento de la sanidad, de la educación, de la seguridad social, de las infraestructuras, de las carreteras. Pero por el otro lado, donan millones y millones de euros de nuestro impuesto que deberían ser devueltos a los ciudadanos a través de mejora en la sanidad, en la educación, en la función pública, en las infraestructuras, y lo donan a países externos. Claro que todo esto es muy crítico. Pero en la medida en la que consiguen que poco a poco la gente se desempodere, le quite interés a la vida política, podrán tomar cada vez más estas medidas, estas decisiones, sin el ojo crítico del ciudadano o con menos ojos críticos. Y en todo caso, ante la dificultad del ciudadano de tener, en ocasiones, que entender el idioma a través del cual manifiestan y comunican esas medidas. Todo atiende a una agenda. Todo atiende a la agenda globalista. Todo atiende a conseguir ellos aislarse en el poder para tomar medidas y estar cada vez más desconectados del ciudadano y desconectados del ojo crítico de aquellos que les pagamos los impuestos y el sueldo. Y tú me dirás, Roberto, pero esto es muy descabellado. Tu psicología está yendo demasiado allá. Yo te diré, no, 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 no. Porque hay un comportamiento, concretamente dos comportamientos, cada uno de ellos defiende precisamente esta línea, estas dos conclusiones que te estoy diciendo, y son precisamente los comportamientos que hemos visto en los diputados del Partido Popular y de Vox. Precisamente los diputados de derecha son aquellos que primero han caído en esa desconexión para que, de alguna manera, los demás puedan seguir tomando sus decisiones por su cuenta. Y segundo, la separación por bloques identificados con cada idioma. Sí, porque fíjate cómo la derecha española cayó en este entramado y cayó en este engaño. Consiguieron precisamente lo que pretende este gobierno. Bueno, fíjate, primero tenemos los diputados de Vox. ¿Qué hicieron los diputados de Vox? Abandonar el hemiciclo. ¿Qué supone este comportamiento? Una demostración de abandono. Una demostración de desconexión. Precisamente lo que ellos pretenden que suceda en los ciudadanos. Los primeros que han caído en esa desconexión han sido los de Vox, que desde mi punto de vista se han equivocado y debían de permanecer. Deben de permanecer, porque si ellos abandonan, dan un ejemplo al ciudadano de desconexión. Muy peligroso, precisamente en este momento. Puede sí tener un significado simbólico de protesta, pero, ojo, cuidado con el mensaje que estás mandando. Si hablas otro idioma, yo no te sigo, yo no te presto atención. Porque si los ciudadanos también hacemos lo mismo, ellos podrán tomar las decisiones que quieren. Y otro de los comportamientos que más bien la demostración de esta fragmentación por regiones y por idiomas es aquella que protagoniza Borja Samper, que se puso a hablar en euskera. Borja Samper. Que guay Borja Samper del Partido Popular, ¿no? Que demuestra que conoce la euskera y demuestra que le puede hablar a los ciudadanos de Euskadi, ¿no? Pero sí, dificulta la comprensión a todo el resto de españoles, que son los que más le votan. Está cayendo en ese error. Él también. Está cayendo, ¿por qué? Porque, repito, te habrá pasado también a ti. En el momento en el que ves subtítulos, desconecta de lo que pasa. Le prestas menos atención. Por tanto, si queremos llegar a una conclusión, la mía es la siguiente. Forzar esta medida de hablar varios idiomas en el hemiciclo, lo que provocará será una progresiva desconexión del ciudadano de la vida política. Por no dedicarle tantos recursos atencionales a lo que se dice y a las traducciones que hay que leer. A nadie, además, le gusta una traducción de lo que está diciendo una persona de su propio país. Por tanto, mayor desconexión. Y segundo, mayor fragmentación. ¿Fragmentación por qué? Porque los políticos así van a conseguir más atención por parte de aquellos que entienden su idioma, que principalmente son nacionalistas, lo cual va a permitir ganarse más la simpatía y transmitir mejor las medidas y los intereses para esos colectivos que serán quienes los votarán más de aquí en futuro. Todo esto tiene un trasfondo muy peligroso porque, al final, si no le ponemos ojo crítico a lo que hacen los políticos, puede ser que perdamos también conciencia de lo que se está haciendo con nuestro dinero. Y un ejemplo de ello es esta donación de un gobierno en funciones. Ojo, un gobierno que no tiene un presupuesto para ello, está en funciones y está comprometiendo al gobierno que entrará, que no sabemos cuál va a ser todavía, a algo que no sabemos si podrá cumplir. Además de comprometer tu futuro y el futuro de las nuevas generaciones, de tus hijos, de nuestros hijos, a no poder disfrutar del retorno en mejoras de todos aquellos impuestos que estamos pagando porque ese dinero se va a ir fuera de España. Esto sí que es más preocupante que el gasto en sí mismo de los pinganillos. Esto sí que nos debe de hacer reflexionar sobre el peligro que estamos afrontando de perder un ojo crítico acerca de aquello que están haciendo los políticos y cómo manejan el poder, los votos y el dinero para conseguir sus fines a nuestras costas. Bueno, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like si crees que puede ayudar a alguien o puede interesar a alguien que lo comparta. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque voy a ampliar un poquito el abanico siempre desde esa perspectiva psicológica de detectar la manipulación psicológica muchas veces detrás de las noticias y detrás de ciertas decisiones políticas que nos afectan. Y bueno, con esto es todo. Ha sido un placer y nos vemos en el próximo vídeo.